En el segundo punto de vuelta, hemos escuchado una marcha en el régimen artístico especial que va a funcionar a día en el próximo año, cuando una vez se ha acordado a que no me cae. Teniendo un detalle de que la verdad es particular y por supuesto que se pare, porque vuestra marcha va a funcionar a día, en el que ve, en el que ve, en el que ve. Allá donde vayamos, lo haremos la marcha de la vida. Aplausos Aplausos Aplausos